Concluyó el Campeonato Interno de Fútbol 7 organizado por la Dirección de Cultura del Municipio de Guaranda. Hemos organizado este Campeonato de los Juegos Internos de Fútbol 7 del Municipio de Guaranda, en la cual en este día hemos llegado a la clausura y a la premiación respectiva con la presencia de los compañeros directores, como también con la presencia del señor alcalde Luis Medardo Chimbolema, quien ha motivado e incentivado para que a nivel de la institución se pueda reactivar el deporte. Primero felicitar a todos los equipos que han participado y segundo que de manera especial a ustedes, que son los que han llegado a la parte final, lo que han hecho en la cancha queda en la cancha y eso también de alguna forma permite para que hagamos más fuerza, más unidad. Los ganadores y ganadoras de este campeonato fueron los siguientes. Participación del Fútbol 7 masculino campeón, el equipo de la EMAPAJEM. Vicecampeón Comunicación. Fútbol 7 femenino, campeón Comunicación. Vicecampeón Gestión Ambiental. Por nuestra parte este agradecimiento a todos los organizadores, en este caso el área de desarrollo comunitario, a la cabeza de Carlos Nina Banda y bueno, desde la parte, desde la alcaldía también ha estado siempre en marco en esta parte, apoyando en calidad de asesor, pero también participando como deportista. En ese sentido, pues quiero agradecer, quiero felicitar a cada uno de ustedes y de manera especial a los campeones y vicecampeones, campeonas y vicecampeonas también. Yo creo que merecían estar en la final. Con esta actividad deportiva se ha logrado la integración de deportistas de la municipalidad. Creemos que estas actividades son importantes para ir primero integrando a las personas, a los funcionarios, segundo también que vayan nuevamente haciendo los reencuentros y de esta forma poder también reanimar, hasta en el ámbito espiritual, anímico, entre los compañeros y de esta forma poder servir de mejor forma a la sociedad. Creemos que estos eventos son tan necesarios y bueno, se ha desarrollado con toda la normalidad. En los próximos meses se realizará otra actividad deportiva en la institución. Bueno, nosotros planificamos, luego de haber organizado ese campeonato, viene el campeonato interinstitucional, para lo cual queremos hacer la invitación para que se sigan preparando en la categoría femenino, en la categoría señor y en la categoría más 50 años. Porque creo que eso nos reanima nuevamente como seres humanos, luego también como funcionarios y funcionarias, eso permite también seguir brindando mejor servicio por nuestra parte. Informa Ángel García.